Listo, si usted va a la sierra durante estos días, todavía falta viernes, sábado y domingo, pues mire, absténgase de llevar carbón, absténgase de hacer carnita asada. La carne asada la puede hacer aquí en la ciudad de Saltillo. Por cierto, se instalaron hoy los filtros, los filtros preventivos, uno de ellos en la cabecera municipal de Arteaga, donde se formaron filas hasta de un kilómetro de toda la gente de aquí de Saltillo y de Monterrey, pues que van con destino a la sierra, a la serranía. Filas de más de un kilómetro de distancia se originaron por el filtro preventivo ubicado en la carretera 57 en la cabecera municipal de Arteaga. Además del filtro ubicado frente a Protección Civil, se instalaron seis filtros más en los principales cañones de la sierra para exhortar a la ciudadanía a no utilizar carbón ni encender fogatas. Ha estado bastante pesado, esperamos más gente en el transcurso del día y el día de mañana. La mayor parte de la gente está interesada en lo que estamos haciendo. Cientos de automovilistas esperaron por varios minutos para poder ingresar a la zona boscosa del municipio, ya que aprovecharon el periodo vacacional de Semana Santa para visitar el Pueblo Mágico. Mario Ontiveros es originario de Nuevo León y quiso acampar con la familia y ver las estrellas en el campo. Está muy bien, hay que cuidar ahí lo del bosque. Ahorita que están los incendios por todos lados, venimos de Monterrey y allá vas avanzando y cuentas de tres o cuatro incendios. Aunque algunos automovilistas se molestaron por la espera, muchos otros se manifestaron a favor de estas medidas preventivas, pues aseguraron que no está de más recordarle a los visitantes la importancia de cuidar los bosques. Vamos a Monterrey a acampar un día, tranquilos. ¿Cómo ven las restricciones de no asar carne, de no tener fogatas? ¿Cómo ven esto? Está bien, es algo perfecto para que mucha gente no se hace responsable de esas acciones y es algo que yo creo que es debido. La verdad está bastante bien, sí está peligroso el asunto. Y se descuida a la gente y se ocasionan los incendios. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, para Telezócalo, Diana Martínez. Con imágenes de Rodrigo Jiménez.